Desde el domingo a la noche, después de hacer la denuncia, como se debe, en la comisaría de la mujer, de ahí lo mandaron al centenario para hacerle todo lo que es estudios. Ella ya quedó internada desde el domingo para contactar todos los abusos, con médicos forenses, con psicólogos. Ella ahora está haciendo contenida. Vamos un poco al pasado. Te pusiste en pareja, estuviste con este hombre hasta los 7 años de la nena y ahí te separaste. ¿Qué empezó a suceder allí? Y ahí cuando yo me separo, ella se iba todos los fines de semana con sus hermanos a visitar el papá. Después, en el transcurso de esos 7 años, ellas estuvieron viviendo un tiempo con él, que fueron meses, tampoco fue años. Nunca habló, nunca se sospechó nada. Ella siempre esto lo tuvo callada, siempre cayó durante estos 6 años. Yo me fui a vivir a la casa de mi mamá con mis hijos y ahí empezaron a comenzar los abusos una vez que yo me separo de este hombre. Hasta la actualidad, que el domingo hicimos la denuncia que tuvimos que hacer ante comisarías y fiscalía. Estamos hablando de abuso sexual. O sea, aprovechaba y es de padre a hija. Exactamente. Abuso sexual, abuso carnal. O sea, la verdad que es increíble cómo un padre le puede hacer esto a una hija durante tantos años. El infierno que mi hija tuvo que vivir porque fue muy, muy monstruoso todo lo que ella vivió, todo lo que ella cuenta. O sea, la verdad que no, 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 es intendible. ¿La manipulaba para que no hable, para que no cuente? Sí, la manipulaba. Le decía que ese era un juego de ellos, un secreto que ella no tenía que contar porque estaba bien. Y obviamente, o sea, hacer el padre, la persona que la tenía que resguardar, que cuidar, que proteger, ella pensó que eso era el juego que el padre le dijo que era, porque es lo que él dijo. Y ella pensó que eso estaba bien, por eso ella nunca habló, hasta hoy en día que se dio cuenta de que eso no estaba bien y tuvo que haber una violación de por medio para que se pueda hacer la denuncia correctamente. Sin si ya en un año atrás se hizo la denuncia, nunca se hizo nada y eso quedó en la nada mismo. Y recién ahora se está moviendo todo lo que es. Este es un punto importante porque ella se animó a contarlo, lo hizo con la seño de la escuela. Sí, 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 exactamente. Hace un año atrás lo hizo con la maestra, que la maestra me informó a mí de lo sucedido, se hizo las denuncias correspondientes. Y ahora, este último caso que pasó el domingo, que fue la violación, lo contó mediante una prima y esa prima me lo contó a mí que justamente esa prima también tuvo abuso de esta misma persona. Fue abusada de la misma persona con la que está acusada, digamos, que es el papá de la menor. O sea, no solo abusó de tu hija, sino también de la prima, de ella. Exactamente, exactamente, de las dos. En ese tiempo la prima de ella tenía 16 años, era menor también en ese tiempo. Y ella, bueno, pudo hablar ahora a raíz de lo que le pasó a la prima, pudo hablar lo sucedido con ella. ¿Está detenido este violador? Sí, está detenido. Le dieron 60 días de prisión preventiva hasta que llegan al juicio para la condena de que le tengan que dar. ¿Fue imputado en las últimas horas? Sí, fue imputado ayer en la audiencia. Fue imputado y él se encuentra detenido ahora. ¿En alguna oportunidad tuviste justamente la chance de hablar con él, de hacerle esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué con tu propia hija? No, no tuve oportunidades de hablar con él. Si bien en la primera denuncia que se hizo, sí hubo oportunidades de hablar con él. Obviamente la persona que vio la guabusa no va a decir que fue esa persona. Nunca lo llamaron tampoco a declarar ni nada de fiscalía en ese momento. Después él la empezó a manipular de nuevo a Nicol con cosas, la empezó a comprar. Nicol perdonó, por así decir, porque es una criatura que no entienda esa edad, con un estado de shock terrible. Y ahí fue donde él pudo manipular para poder hacer acto de la violación que hizo. Lo más importante, la atención que está atendiendo ahora tu hija, sin dar el nombre aquí en el Hospital Centenario. La atención es excelente, está con psicólogos, con asistente social. Le están dando la contención, obviamente, que necesita una nena de 14 años. Por el momento ella se encuentra bastante bien, pero obviamente es shockeada. Todavía no cae en todo lo que está pasando. Y su tranquilidad creo que va a estar cuando realmente esta persona lo condene y cumpla lo que tenga que cumplir.